El gerente de las Cursas R4 de Monte de Pidad, Omar Ilescas Delgado, señaló que en este mes de diciembre aumentaron los desempeños debido al circular de dinero. La situación por lo regular en estos meses, sobre todo en noviembre y diciembre por el tema de aguinaldos y otros pagos de otros bonos, etc. La verdad ahorita ha sido desempeño, la mayor parte. Sí hemos tenido uno que otro que empeño, pero de 10, 15 movimientos que se realizan al día, por lo menos 10 son desempeños. La gente de alguna manera pues trata de recuperar sus artículos, sus herramientas, sus prendas, pero son clientes que de alguna manera el siguiente año pues nos dan ahora sí su preferencia más que nada con nosotros, ya por los años que tenemos. ¿Se han disminuido los movimientos que se hacen en comparación con otros meses? Bueno, a comparación de otros meses, como te comento, más o menos un promedio de 20, 25 movimientos por día. Porque esto a un lado, como te digo, la mayor parte son desempeños, algunos son abonos, otros son refrendos, pero sí, la mayor parte son desempeños. A comparación de otros meses, pues sí, sí nos han mermado un poquito, sí, un poquito la afluencia, pero precisamente es por el tema de estas fechas, que mucha gente sale fuera, llega a familiares, etc. Y pues precisamente por eso es que de alguna manera nos han mermado un poco. Asimismo, dijo que días antes de que venceda el plazo del desempeño, se le hace saber al pignorante, y muchos son los que logran desempeñar. Los artículos que más empeñan aquí, que de alguna manera, pues, se les presta un poco más, es el artículo de oro. La plata no mucho, porque sí, la verdad, el precio está un poco bajo. Y por lo regular, lo que en artículos varios lo que vienen a empeñar, pues, lo que más nos empeña son rotomartillos, talados, sierras eléctricas, laptops, que también de alguna manera, celulares no tomamos porque en ocasiones son robados, y por ese motivo luego, pues, tenemos de alguna manera pérdidas, digamos, de alguna manera que afectan el préstamo aquí en las sucursales. Pero lo que mayor, mayor, mayormente, te comento, son talados y todo ese tipo de herramientas en su personal. ¿Y la mayoría de las personas que empeñaron, sí recuperaron sus prendas, sus artículos o las pérdidas? No, claro, mira, te comento, días antes de que se realice la subasta, que son dos veces por mes, se saca un listado, cinco o seis días antes de la subasta, se checan los datos de las personas, dejan un número, una persona con la cual podamos comunicarnos, se les avisa de que de antemano, en días próximos, estarán saliendo sus artículos o sus prendas a la venta, y se les invita a que de alguna manera, pues, asistan a la sucursal y que traten de, pues, en este caso, reprendar, abonar, o en su caso, si ellos deciden, es desempeñar. Pero, ahora sí, si por algún motivo, en ese lapso de ese tiempo, la persona no tiene dinero o algo, se le puede hacer un resguardo de siete días más. Te comento, la boleta cuando se vence, tiene quince días o diez días, dependiendo del artículo. O sea, una vez que se vence, no inmediatamente se pasa a la venta, se le dan esos quince días o diez días, posterior a eso, se le puede asistir la persona si no cuenta con recursos, y se le puedan dar otros siete días más para que ella, de alguna manera, trate de recuperar, obviamente, su prenda, o en este caso, su aparato, ¿no? ¿Se puede decir que el cien por ciento lo recupera o más o menos? Mira, te podría decir que de un cien por ciento, le atrevería a decirte que un noventa y seis por ciento de las personas son las que recuperan. En el monte de piedad, reciben alhajas en buenas condiciones, y lo que más empeñan son las herramientas, y aunque muchos acuden a empeñar celulares, como monte de piedad no los aceptan debido a que en muchas ocasiones son robados. Con edición de Daniel Avendaño, informó Dora Timoteo.